O sea, no sé realmente cómo perdí el paso, o sea, sentí el doblón del tobillo, entonces quise como enderezarme al mismo tiempo, pero no pude y lo único que pude hacer fue tirarme. O sea, llega mi hijo y se me queda viendo tirada en el piso y me dice, mamá, y esas tus patas tan aguadas, ¿qué tenés? Y yo queriendo llorar, o sea, hubiera llegado y así como de, y denme los dos millones de dólares porque yo sé que tienen un general de habilidades. Y me comentaste que te echaste tus, 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 tus buenas, tus, tus, ¿cómo se llaman las bebidas espirituosas? No, 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 eran mimosas. Mimosas. Mimosas, o sea, yo dije, ya que voy a regresar, me voy a tomar unas tres, cuatro, sin desayunar ni almorzar. Entonces me las tomé y todo, yo, bien linda, yo ya iba para el aeropuerto. Y las mimosas, ¿se tomó solamente en la mañana, verdad? ¿En el, como desayuno o cómo es? ¿Saben el brunch? Es que la verdad me levanté tarde, entonces hice el desayuno y el almuerzo al mismo tiempo. Entonces son los brunchs. Exacto, exacto. Entonces me dijo el chico, mira, ¿quieres algo de tomar? Y yo así como de un juguito, yo, no, no sé, tienes algo, otra cosita. Y me hice unas mimosas y yo, perfecto, le dije yo así. Deme diez para llevar. Diez para llevar. Y me le pone aguacate, le dije. Y mira, yo así, o sea, comiendo, o sea, yo andaba bien. Yo andaba bien. ¿Eso a qué hora era? ¿La mañana? Sí, fue como a las once y media, casi dos. Ok, estábamos a la tonta de mañana, pero sí, ok. Sí, sí, entonces comiendo y todo. Es más, ya había terminado de comer y me decía, una más. Y yo, sí, sí, una más, una más, no hay ningún problema. Bueno, ya llevaba yo mis maletitas y está, pues, el servicio. Fui a dejar el carro. Porque dijiste que rentaste un carro. Sí, que renté el carro y lo fui a dejar, lo entregué y todo. Y ellos tienen su propio, pues, como un busito o un carrito, pues, que te lleva al aeropuerto. Entonces yo andaba en tenis. O sea, yo andaba de lo más relajada. Pero tú usualmente siempre te he visto en taconada, toda empoderada, pero esta vez andabas en tenis. No, andaba en tenis. O sea, andaba en tenis. Bueno, me subí y yo, bueno, ya vamos para el aeropuerto, vamos con tiempo. Voy a hacer unas dos, tres horas antes para que no me vaya a dejar el avión. Todo fríamente calculado. Llegamos al aeropuerto y no me fijé. O sea, tienen esos busitos chiquitos, esas camionetas, esas minivan, tienen una cosita como para poner el pie. No, pues, no calculé bien. O sea, no sé si fueron las mimosas o que no llevaba los lentes. O sea, no sé realmente qué habrá pasado. Los astros se alinearon, no sé. Y me caí. O sea, me doblé el tobillo y me caí. ¿Y qué pasó? O sea, no sé realmente cómo perdí el paso. O sea, sentí el doblón del tobillo. Entonces quise como enderezarme al mismo tiempo, pero no pude. Y lo único que pude hacer fue tirarme. O sea, para no doblarme bien. Para no doblarme, me caigo. Me caí, me caí. ¿Y no te hiciste nada? No, espérense. O sea, quería llorar, pero creo que por la pena, porque literalmente toda la gente estaba ahí. Así como, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Y mi esposo y mis hijos, ellos ya estaban ya casi entrando al aeropuerto. O sea, ya era como, ¿qué habrá pasado? Y se cayó, cayó. Llega mi hijo y se me queda viendo tirada en el piso. Y me dice, mamá, ¿y esas tus patas tan aguadas que tenés? Y yo queriendo llorar, o sea, y riéndome. Y es como, recógeme porque no me puedo levantar. Y fue como de, oh my God, ni siquiera en tacones. Jamás me he caído. O sea, en tacones. Porque a mí me encantan los tacones. Y con tenis me vine a doblar el tobillo y me caí. Yo creo que era la falta de práctica de utilizar tenis. Sí, yo creo que eso fue. Con tacos no te hubiera pasado eso. Exacto, exacto. Entonces Carlitos ya así como, bueno, vení, te voy a ayudar. Pero era así como, mamá, qué oso, me dice. Todo el mundo se te quedaba viendo. ¿Y nadie más te quería ayudar o solamente te estabas? No, pues estaba una señora, una viejita bien linda. Es más, un besito. La señora así como me decía, are you okay? Y me quería levantar. Y yo, no señora, la voy a agotar, déjeme, mejor. O sea, de aquí déjeme tirar. Y ahí ya me van a venir a recoger, ¿verdad? Pero sí, o sea, me caí. Bien. O sea, fue como, estaba así de llamarle, mire, fíjese que no voy a poder llegar a trabajar porque me doblé el tobillo. Pero si te hubiera pasado algo ahí, si te hubieras literalmente roto el pie, digamos, el tobillo, ¿qué seguro pagaría ahí? Porque tú estabas en un carro, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, te caíste, obviamente, tal vez fue las mismosas, tal vez fue el carro que estaba dañado o algo que pasó, pero te caíste, ¿no? Pero si te hubieras roto tu pisito, digamos, ¿quién hubiera pagado? Bueno, ahí hubiese funcionado perfectamente el General Liability. Ok, ¿y qué es ese seguro? El General Liability es el seguro que te cubre por cualquier daño que puedas ocasionar. En este caso, teníamos, pues, el lugar donde renta el carro, tenían ese carro para transportarte al aeropuerto. Entonces, él me estaba transportando, o sea, el trabajo de él es llevarme al aeropuerto. Y literalmente ese carro, esa minivan, o sea, era bien chiquito el espacio, ese exagerado, porque no te cabe el pie ahí. Entonces, fue algo, o sea... Y tal vez tú no eres la única que se cayó y tal vez esos problemas por ahorrarse dinero, pues no tienen. Exacto. Entonces, ahí yo creo que si hubiera hecho el show más grande, o sea, hubiera llegado y así como de y denme los dos millones de dólares porque yo sé que tienen un General Liability. Ajá. Bueno, entonces la importancia, si tú eres un dueño de negocio, tener tu seguro. Porque justamente, a veces tú no quisiste caerte, pero lamentablemente la desgracia pasa y te caes. Bueno, gracias a Dios no te pasa absolutamente nada, más que un pequeño moretoncito por ahí. Pero estás bien, es lo importante. Pero eso es lo importante. Si te hubiera realmente pasado algo, me imagino que el seguro de la otra empresa, bueno, de la compañía de renta, ¿no? Sí, correcto. Debería pagarte tus daños médicos y tal vez hubieras perdido tu vuelo, después no hubieras venido a trabajar y eso, todo eso. Ni semana. Ni semana de trabajo y de daños y perjuicios. Exacto, exacto. Porque te han arrimado las vacaciones. Y en eso los abogados son especialistas a veces en hacer un poquito más grande el tema, especialmente los abogados de accidente de carros o de accidentes. Pero es lo importante que yo siempre recomiendo a las personas porque nosotros también tratamos de ayudar a las personas a abrir sus compañías y les recomendamos. Porque a mí me preguntan, me dicen, Donald, ¿necesito tener seguro? O sea, ¿es obligatorio? En la mayoría de los casos no es obligatorio, pero se les recomienda. Porque, ¿qué pasa si recién estás empezando, no? O sea, por ejemplo, hágale cuenta, como nosotros tenemos clientes que tienen sus vanes para llevar, hacen taxi. ¿Qué pasa si hubieras hecho esta persona y si realmente te hubieran roto la pierna? Usted sabe, una operación aquí son 30 mil, 40 mil dólares. Exacto. Esta mujer gana 100 mil dólares o 200 mil dólares la semana. Entonces, no hubieras venido a trabajar tres semanas y se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Entonces, ¿qué van a ir? No porque seas tú, sino los abogados, porque tal vez agarras un abogado, va a ir y los va a demandar y va a querer sacar. La pobre van que apenas lo están pagando, van a querer sacar. Y por eso es que nosotros les recomendamos que agarren el General Hability. Bueno, y hay otros seguros. Hay otros seguros, pero el que normalmente piden es el General Hability. Y el otro, ¿cuál es el? El otro es el Worker's Compensation. ¿Qué seguro es ese? El Worker's Compensation es específicamente para sus trabajadores. Si ellos se caen, se lastiman, tienen un accidente, este seguro les va a cubrir gastos médicos, doctores y parte del salario. En este caso, si por ejemplo el driver hubiera ido y él es el que te estuviera, digamos, estaba sacando tu maleta y él es el que se cae y es el que se rompe, entonces ahí le va a pagar el Worker's Compensation. Correcto. Y si se hubiera roto también los gastos médicos y su salario. Exacto. Entonces, bueno, el Worker's Compensation, técnicamente, dependiendo cuántos trabajadores tienes, puede volverse obligatorio. Por ejemplo, la mayoría de los estados a partir del segundo o del tercer trabajador tienes que tener un Worker's Compensation. Y muchas personas dicen, yo no tengo trabajadores porque les pago todos con 1099, o sea, todos son subcontratistas. Anteriormente, como no eran tus trabajadores por sí, entonces no eras responsable, pero como había muchos accidentes y todo, entonces ahora casi en todos los estados, este, aunque sean 1099, esos subcontratistas, tú eres responsable de ellos si es que les pasa algo en el trabajo. Exacto.